señalizan a Comunfort como pueblo mágico y esto con la construcción de dos bardas de piedra con la identidad de pueblo mágico. El gobierno del municipio aseguró que esta estrategia y distinción aumentará considerablemente el turismo en la zona. Cabe mencionar que en todo México existen más de 2.400 municipios y de estos únicamente 121 cuentan con este nombramiento de pueblo mágico, donde para poder ser distinguidos con este galardón deben incluir aspectos gastronómicos, naturales, artesanales y tradiciones. Por estas razones y muchas más, el municipio de Comunfort obtuvo este nombramiento. El presidente municipal José Carlos Nieto en compañía de miembros de su comitiva realizaron el encendido oficial de los anuncios que fueron establecidos en los accesos a la ciudad que están ubicados en la carretera San Miguel de Allende-Celaya, a la altura de la Comunidad de San Pedro. ¿Se pretende? Con esta implementación una mayor proyección turística. El presidente aseguró que es de suma importancia mantener una identificación como municipio y sobre todo como pueblo mágico, mencionando que todo esto llevó a la decisión de la construcción de los espectaculares. Por otro lado, la ciudadanía se encuentra molesta e indignada, pues no cabe en cuenta cómo las autoridades se están enfocando tanto en estos espectaculares y están dejando de lado el tema de la inseguridad que día a día los aqueja y sobre todo que cada vez existen más casos de asesinatos, secuestros y un sinfín de actos delictivos que no los dejan estar tranquilos y la impotencia o el grito de ayuda es por esta circunstancia. Le dan prioridad a cosas que realmente no tienen sentido, sin antes tener un lugar digno y seguro que ofrecer al turista y sobre todo a los mismos ciudadanos, teniendo en cuenta que una fuerte suma de dinero está siendo destinada a proyectos sin sentido y las áreas que realmente lo necesitan están siendo olvidadas o bien ignoradas, pues el costo total de estos anuncios fue de 270 mil pesos que el presidente asegura, el incremento de visitantes y la derrama económica que esto generaría estaría retribuyendo considerablemente la inversión.